Pasen ustedes. Les invito a un té. Acomódense, por favor. Rabiante, te huente, te enamorarás. Rabiante, te huente, te enamorarás. Rabiante, te huente, te enamorarás. Ustedes y su compañero Marlon investiguen el Bosque de Callá y que traigan alguna prueba que nos lleve hasta el agente Smith. Quiero pruebas. No soy yo, es mi esencia. Rabiante, el auténtico sabor del buen té. A ver, ustedes dos, a la pizarra. A la pizarra.